Hola chiquillos y chiquillas, muy muy contenta de recibirlos en mi canal Visunatural y bueno pues en este vídeo se me ocurrió algo muy sencillito que es este collar de chakirón pero está trenzado este collar lo puedes hacer con más hebras si lo deseas va a quedar el tejido mucho más elaborado, se va a ver más pero si estás empezando puedes hacerlo así nada más de tres hebras se ve muy sencillo pero al final cuando ya tienes que trenzarlo tienes que tener cuidado y para esto hay que dejar un espacio antes de que terminemos vaya o sea cuando terminamos no hay que terminarnos el espacio del sedal hay que dejar al menos unos 2 o 3 centímetros para poder hacer el trenzado ya que al trenzarse se va apretando pero ya se los iré explicando más adelante pues esto se ve mucho mejor, ya les muestro y bueno no les quito el tiempo ahora enseguida les muestro lo que vamos a necesitar el único requisito ya sea que vayas a utilizar chakirón de este que es un poquito más grandecito o chakira de la chiquitita vas a usar colores que combinen ya sea azul, rosa o negro son colores que deben verse bien estando juntos aunque también pude utilizar un combinado arco iris o sea todos los colores que también se luce bastante vamos a ver que vamos a necesitar esto es lo que vamos a necesitar primero que nada nuestro brochecito de grapa donde lo compré me dijeron me dijeron que se llamaban grapas pueden tener otros nombres por ahí los pueden preguntar pueden tomar una foto y mostrárselos al vendedor para que se los muestre porque en lo que yo he visto en las diferentes tiendas donde los he buscado los llaman de diferente manera necesitamos de este o si acaso conocen algún otro hay unas personas que cuando están usando varias hebras de sedal lo enrollan con un pedazo de alambre o les ponen otro tipo de grapa pero en sí lo que queremos es poder cerrar varias hebras de sedal por aquí les muestro otro tipo de grapa que me mostraron por ahí aquí está metes los sedales ahí las hebras que te quepan porque también depende del grueso del sedal lo que pueda caber lo metes y lo aprietas pero tiene que ir el sedal dobladito para poder meter nuestros broches después les voy a mostrar un collar que lleve este tipo de grapa también nuestros alicates de punta plana de corte para el sedal de punta plana vamos a necesitar dos o al menos que tengamos este para poder cerrar nuestra grapa que son estos tres que son los básicos y 60 centímetros de sedal por cada hebra es decir cada hebra va a medir 60 centímetros hay que dejar un rango de 3 centímetros cuando ya hayamos llenado el sedal de Shakira o Shakirón lo que vayas a ocupar porque a la hora de trenzarlo se va a empezar a ser pequeño se va a empezar a reducir el espacio y no nos va a dar chance si no dejamos espacio en este caso yo voy a utilizar varios colores es esta Shakira voy a utilizar Shakira si usas Shakira probablemente tengas que poner más hebras vamos a ver cómo queda pero si es una persona que no te gusta ser muy ostentosa es un collar que va a quedar pequeño pero se va a ver bien esta Shakirita voy a usar esta verde esta otra que también es verde y este que por ahí a ver si me ayudan cómo se llama porque no es Shakira no es Shakirón ni no es canotilla pero también se luce bastante así que voy a usar esta combinación de colores y yo les recomiendo que tengan un recipiente donde poner su combinación vayan poniendo las cantidades que les gusten el que más les guste pues pongan más cantidad y así sucesivamente que vayan todos más o menos en la misma cantidad lo van revolviendo todo que quede bien mezclado y después van insertando sus Shakiras o Shakirón ahora les muestro cómo estos recipientes los obsequian en las torretas donde uno rellena el garrafón de agua purificada pueden utilizar de estos los del botellón que hay que mezclarlo los del botellón que venden en las tiendas en los autoservicios estas son tapitas más grandes las azules de esa bonafondo o electro pura tal vez les quepan un poco más ok y aquí las vamos a ir revolviendo muy bien como les digo si alguno de los colores te gusta más agrega más de ese color pero tiene que ir combinado todo ahora para nuestro ensartado esto lo he explicado en varios videos para poder ensartarlo bien yo lo que hago es ensartarlo en este hoyito que está aquí para que no se vayan saliendo las hebras y luego que ya está metido ahí ya es más difícil que se salga y aquí pues lo que hay que hacer es cerrarlas primero las grapas las orillas de la grapa perdón y ya que esté así lo vamos a apretar vamos a tratar de que sea un apretón firme ven casi siempre la del lado la del primer lado que cae es la que va a apretar la grapa pero no ser demasiado bruscos porque si aplicamos demasiada fuerza nosotros mismos reventamos el cedar lo jalamos para ver que esté bien firme y pues como ya está listo ya empezamos a insertar nuestras Shakira o Shakirón lo que hayáis elegido y bueno pues aquí les deseo muchísima muchísima paciencia porque es la parte más larga dependiendo de lo que hayas escogido el Shakirón termina es un poco más rápido pero esto sí es bastante lento así que esto es una muy buena terapia para descansar la mente para mantenerte ocupado o ocupada si tienes complicaciones problemas por ahí esto te ayuda mucho a despejarte y te entretienes y obtienes un muy bonito collar y bueno paciencia chicos y a trabajar bueno ya que hicimos todo el trabajo de engarzar todas las cuentitas esto esto es para cuando solamente tenemos tres hebras aquí esta es la parte complicada porque tenemos que hacer la trenza y digo la parte complicada nos tiene que quedar apretada la trenza así que ya sea que la hagamos hacia abajo o hacia arriba hacia arriba quiere decir que volteemos volteemos nuestras hebras hacia arriba y así la trenzamos pero una trenza hacia arriba es muy complicado de hacer lo que les puedo recomendar es que la hagamos hacia abajo y cuando ya esté toda hecha vamos a ir recorriendo las cuentitas con unas pinzas aquí yo ya había empezado así que vamos a continuar cuando la vayamos a hacer por primera vez que nos queden estas hebras vacías no la vamos a apretar mucho porque si las apretamos no vamos a poder recorrerla así que vamos a terminarla y luego recorremos las cuentitas hacia esos espacios vacíos cuidado abajo porque así como vamos trenzando arriba se va enredando también abajo se va trenzando así que hay que ir desenredando las hebras de abajo si no se va a hacer un enredijo entre más vayamos avanzando se va a ir tensando nuestra trenza se ve como un trabalenguas olvido decirles que cuando terminemos pues deben usar pedacitos de cinta para que pues no perdamos la hebra para que no se nos salgan las cuentas si al irla trenzando hacia abajo sientes como que ya está muy tensa como que se puede reventar de lo tensa que está entonces es momento de regresarnos al principio y tratar de hacer hacia abajo las cuentas que nos faltaron si ves que se batalla con las uñas bueno pues entonces con la pinza vamos a pasar las cuentas y esto vamos a tener que hacerlo todo el camino así que esto de hacer las trenzadas pues si es un poquito complicado por eso hacerlos al revés a veces puede ser más fácil por eso les digo que no lo hagan por eso les digo que no lo hagan muy apretado porque pasarlo por aquí si se batalla hay que hacerlo de alguna manera por esto en estos espacios si batallas demasiado pues es mejor utilizar pinza y averiguar hacia qué hebra va la cuenta porque ahí es donde también se batalla porque luego no sabemos a cuál pertenece y bueno pues irlos acomodando y recorriendo desde el final hasta el principio para poder terminar nuestra trenza bueno ya que hayamos terminado la trenza muy probablemente muy seguramente en un principio te quedó un poquito flojo y acá al final te quedó muy tensa así que hay que irla aflojando toda hay que irla apretando para que se vaya moviendo y para que digamos que se vaya haciendo igual en todas partes del collar como la ven una nada más es un collar sencillito ahorita nada más les voy a mostrar cómo cerrar a mí lo que me aquí a mí aquí lo que me pasó fue que me quedaron unas hebras que tienen más cuentas pues no pasa nada las que tienen más cuentas les sacamos para que nos quede igual ya que tenemos nuestras cuentas todas a la misma altura y aquí ya depende de cómo te sientas tú si quieres de una vez puedes cortar estas hebras que quedaron más largas o puedes dejarlas largas para no batallar tanto a la hora de cerrar la grapa ahora hay que verificar ahora hay que verificar que nuestra línea quede derechita así que no quede muy retorcida porque ya sabemos que es una trenza pero si queda torcida a la hora de ponértelo si se va digamos a notar un poquito y muy probablemente nada más el que se la ponga lo va a notar pero si hay que tratar de que nos quede pues más o menos derecha así que lo que vamos a hacer a cerrarla es meter el sedal las tres hebras de sedal en la grapa y hay que asegurarnos de que pues no se vaya a salir primero que nada pues hay que cerrarlo un poquito y luego ya cerramos una de las dos la que tú quieras la que esté más cerca si quieres del sedal si tienes una pinza que esté completamente plana ayúdate con esa porque en este punto en esta clase de broche hay que cerrar con esta parte la parte más grande por el momento voy a cerrar con la puntita y bueno ya que estemos seguros de que está bien cerrado pues ya podemos cortar las hebras que nos sobraron y aquí está nuestro collar de tres hebras ya trenzadas ahorita les muestro cómo se ve puesto y este es uno con seis hebras se ve mucho más vistoso que tienen que fijarse que quede pues digamos derechito porque aquí si lo empezamos a voltear si se va a ver de un lado como que para la derecha o para la izquierda miren aquí se empieza a ver cómo da la vuelta y es cuando se ve pues un poquito torcido pero miren este si ustedes lo quieren hacer de seis hebras lo pueden hacer de seis hebras el procedimiento es el mismo nada más que si nos vamos a tardar más en llenar los sedales cada hebra de sedal pues de Shakira es que la Shakira es muy muy pequeñita pero pues ya ven que en un collar así se ve muy bonito aquí están las imágenes de cómo se ve ya puesto ya ven que pues de este color se puede lucir con un vestido verde o un vestido negro y pues bueno chicos cada quien ustedes eligen si quieren algo así como que discreto así nada más de tres hebras que también se ve muy bonito o algo un poquito más llamativo de todas formas los dos son muy sencillos y los dos se ven muy bien bueno chicos espero que les sirva para que pues ustedes por ahí si tienen material que les quedó Shakira pues que es la única que es muy barata y cuando estamos trabajando con Shakira a lo mejor a veces queda mucha Shakira para que pues tengan digamos algo que puedan hacer con su Shakira restante o simple y sencillamente porque les gusta mucho cómo se luce los espero en el siguiente video amigos y amigas y si te gustó dale like suscríbete y comparte nos vemos en el siguiente video y gracias por ver bye bye ¡Suscríbete al canal!